Bálvaro mi gente, esa pampara está psicopata, miren ahí que lindo, Dios bendiga. Denle a me gusta gente y suscríbanse, los que no están suscritos, comenten. Los menores están activos, activos. Miren ahí están los otros menores por allá. Vamos a ver ahora menor cuál te va a traer, ¿ustedes no colean entre ustedes? No vale. Así no. Ahí va para arriba, la campeona para arriba. Güey, pero ¿cuándo van a subir la cola larga aquella? Es apiando lo que te da. Gente, nosotros pensando que la iban a subir y apiando. Yo porque estaba haciendo algo, si no hubiera venido más temprano. Choti ahí está activo, miren, con una leche del gobierno ahí. Vamos a ver qué es lo que es, vamos a ver. Y tú crees que tú se la vas a mucha alegría ahí. Pero para eso ni la pego. Oigan menor, alquíeme. Ellos están pidiendo que le quite la iblea, vamos a ver qué es lo que baja, a veces, ¿verdad? Bájala, bájala. Gente, denle a me gusta y suscríbanse, los que aún no están suscritos. Miren qué linda, miren qué linda se escucha esa. Esa es la campeona, esa fue la que atrajo uno ahorita. Ahí está la pamparita. Ya están amarrando la cola. El menor le está bajando para quitarle su gilet. Por allá hay una grandota. El morenito está loco porque la bajen para acá para colear a aquella. Ellos no le van a echar mucho hilo, no, porque ese yo creo es de los menores de allá. Le dan hasta aquí, si ve que se la mochen. De capo a capo, esa fue la que trajo el moreno. Dilen a me gusta mi gente y suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!